Van a escuchar en el Evangelio que Jesús va a decir cuál es la grandeza que tenemos que buscar, a la cual tenemos que aspirar. Está muy claro ya quién es grande en este mundo. Fundamentalmente podremos decir que grande en este mundo es casi siempre quien tiene plata. Porque quien tiene plata se le abren las puertas, el mundo lo trata bien o por lo menos de una forma hipócrita. El que tiene plata consigue cosas, es reconocido, es más o menos respetado, es temido, etc. O también digamos que tiene una cierta posición, que tiene un cierto estatus, que tiene un puesto de algo que en este mundo puede ser considerado grande. Jesús va a decir, frente a una propuesta que le hicieron dos hermanitos, que son Juan y Santiago, le van a decir, Señor, consen los centavos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Realmente ellos qué estaban pidiendo. No estaban pidiendo como cosas espirituales, no, de hay que estar contigo en el cielo, no, no, no. Uno a la derecha y otro a la izquierda significa Señor, que sea su mano derecha y mi hermanito, que este también hay entre los parceritos subyudos. Los que somos los amiguitos, los parceros del jefe, no del capo. Ahora, es como la mano derecha y la mano izquierda, es como si fuera ministerio de economía y ministerio, no sé, de defensa o la cosa así. Jesús les va a decir, aprovechar como esta propuesta, como estas aspiraciones de mundo que tienen estos hermanitos, para darnos una enseñanza muy linda de cuál es la grandeza a la que tenemos que aspirar. Y Jesús dice, la grandeza de un hombre consiste en su capacidad de servicio, en su capacidad de amor a alguien que vive así, que es grande. Y Jesús no es que se esté oponiendo, ni mucho menos, a que alguien sea gerente de una empresa, a que alguien sea una empresaria, a que alguien sea un ministro, a que alguien sea un obispo, a que alguien sea un profesor, que no sé, o que tenga plata. Ahora, lo malo no es eso, lo malo es que pasa muchas veces que quien no esté en esos títulos, quien tiene ese dinero, quien tiene ese conocimiento, quien tiene lo que sea, casi siempre pasa que en vez de ponerlo al servicio de otros, piensa en, primero yo, segundo yo, tercero yo, mi bolsillo, mi barriga, mis gustos, mi paseo, mi familia, o sea, mis familias, mi mamaita, mi hijito, mi abuelita, mi mascótica, y ya. Pasa así. Entonces, hay una mujer que a mí le amó mucho, que dice que fue la, la Reza Times, dice que fue la mujer más fotografiada del siglo pasado, esta mujer, esta mamacita, la madre, interesante, de calcuta, bueno, yo creo que la mujer más linda, es muy afuera de ellas. Sin embargo, miren, qué interesante, ¿no? Fue la mujer más fotografiada, más que la IDD, que cualquier modelo, fue esta mujer. Y fue una mujer que se caracterizó justamente por su capacidad heroica de servicio, de amor, de entrega. No por linda, básicamente, y repito, no es que se ha pecado ser bonita, pero hay bonitas que utilizan su belleza para su validad, su valor. Y una belleza más especial a nuestro de esta mujer, más que muy valiente de esta mujer, estuvo, por ejemplo, en la sede de las Naciones Unidas, diciéndole, a las plumas blancas del mundo, a eso que yo les decía ahorita a los de la ONU, diciéndoles, no cometan la injusticia más grande, no aprueben el asesinato del más inocente, que se refería a ella, al no nacido. Está diciendo otras palabras, miren, no es justo, ustedes, que son los que dirigen los gobiernos del mundo, las políticas, ¿no? Todos los sistemas de educación, de gobierno, no lo hagan. Muy valiente esta mojita, se lo dijo, en la cara de ellos. Y esta mojita, entre las cosas lindas que solía decir, entre esas frases que ya tenía, como tan... que luego, como, guau, que lo vio, que digo esta mojita. Porque fue una de las frases que ya dijo, siendo ya tan probida, una frase que una vez, en una entrevista, subiendo en Roma, le preguntaron, madre, ¿cuál es la cosa más dura que usted ha visto en el mundo? Lo más triste, y esperaban que respondiera, no sé, como un niño muriéndose de hambre, otro niño por allá, por otro, en una calle, muriéndose de hambre, o otro que asesinado, ¿no? Porque ya tenía esos casos, ¿no? Ya trabajaba con la sociedad más vulnerable, los más enfermos de los enfermos, los más rechazados de los rechazados, los enfermos más terminales, los más, digamos así, la escoria del mundo, que ya trabajaba con ellos. Y los abrazaba y le daba mitos. Y le preguntan, madre, ¿cuál es la cosa más dura que usted ha tenido que ver? ¿Y sabe qué respondió ella? En todos los lugares del mundo donde me amo, me doy cuenta que mucha gente comulga en la mano. El periodista que lo prometió, ¿cómo? ¿Con la escasez de esta mura? Para pensar eso, ¿sí o no? Bueno, pero quiero decir una frase, esa no es la que voy a citar, la frase que va a citar era esta. Ella dijo que, una vez digo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Justamente lo que viene en el Evangelio dice Jesús cuando le enseñas a leccionar a sus apóstoles. Porque al final, tus apóstoles, a los otros días cuando escucharon la propuesta, les dio rabiecita. ¿Y saben por qué les dio rabiecita a los otros días cuando escucharon a Juan y a Santiago? Porque en el fondo se les adelantaron. Ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda. Entonces, miren, vamos a preguntarnos. ¿Qué tanta capacidad de servicio tengo yo en este momento de mi vida? O sea, ¿qué tanto amor doy? ¿Qué tanto yo me entrego y entrego de lo mío? Cuando vino este señor, el martes a contar el testimonio, ¿no, Jorge? Que les conté que tuvo, el juicio en particular, tuvo la experiencia del cierre del infierno. Él dice, a mí me juzgaron por todo, no solamente los mandamientos, sino también como católico, mis deberes con la iglesia. Y él dijo que se cuenta que había fallado gravemente en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, habló del tema de la ofrenda del diezmo, él dijo, miren, es que eso es una cosa de justicia. La generosidad no es eso, la generosidad no es que usted te la ofrenda, pague el diezmo. Es una cosa de justicia. La generosidad es lo que usted da después de eso. Bueno, yo escuchando decía, es totalmente cierto. No es una cuestión de generosidad, que yo pago mis deudas. Eso es injusticia, lo tengo que hacer. Él decía, eso porque, ni no porque lo digan, Jorge, eso ya no nos enseña el Evangelio, no nos enseña toda la tradición católica y los místicos y los santos. Sabemos que solamente las obras de amor es lo que nos va a justificar en el cielo. Solamente. Pero, ojo, porque las obras de amor no son como ese mercantilismo que tenemos aquí en la Tierra. Yo me doy, yo te doy tal cosa y tú me vas tal cosa. No, realmente son. Será amor, será servicio desinteresado. Muchas veces no. Es un trueque. Listo, mija, hágale. Yo le traigo lo del mercado, pero usted no me corta los servicios. Yo no mamá, mi pilas, pues, o sea, yo te doy, tú me das. Cuando ellos hablan de servir, se refiere a dar, bueno, y no solamente plata. A veces se nos hace dar plata. Es darme yo mismo, yo cuesto, de una forma desinteresada, donde el otro seguramente no me la puede agradecer, no me la puede devolver. Es más, mejor que él ni siquiera sepa que fui yo. Esas son las verdaderas obras de amor, de servicio. ¿Listo? Jesús nos va a enseñar eso en el Evangelio. Y además, te digo una cosa, eso es una ley natural. Cuando una persona, como por ejemplo ella, vive siempre en función de otros, no de mí mismo. No a ver qué me falta a mí, no por qué estoy sufriendo. Para gente que siempre vive así, no como midiéndose el pulso. No, me duele, no me duele. Ay, me saldó, ay, no me saldó. Mirándose el obligo. Porque cuando uno vive de esa manera, ¿sabe qué? Uno, naturalmente, va a vivir más triste, más aburrido. Va a tener una tendencia mayor a la depresión. Quien vive en sí mismado, siempre va a vivir como más apagado. Porque Dios no nos creó para ir en función de mí mismo. El amor no es hacia adentro, el amor siempre es hacia afuera. Y ella era una super hormiguita que a tanta gente inspiró. Que habló en las Naciones Unidas, que suena ahí en el Spotlight. ¿Y qué hacía esa monja? ¿Qué la caracteriza allá de que no fue su belleza? Esa monja, el único reinado que hubiera ganado es el reinado de la uva pasa. Pero arrugada como ella sola. Una tía mía, para decir un paréntesis, una tía mía la conoció. Una vez dije, me dice que me contaba cuando la saludó. Parecía la mano de un ruso. Estaba llena de calles toda. Pero tenía algo que llamaba la atención de todo el mundo. Su capacidad de amor. Desinteresadamente. Y eso la hacía inspirar a tantos. Y ya era como una luz que la iluminaba. Porque quien ama, quien vive así para servir, ilumina feliz. Entonces vamos un poquito a cerrar nuestros ojos. Y pregúntese cada uno, usted de verdad, ¿qué tanto ama, qué tanto sirve desinteresadamente? Porque va a ser lo único que te lleves. Yo ayer he visitado a unos enfermitos con Magdalena. Les pongo un ejemplo, no hablo de mí. Ayer me sentí contento que estaba, no sé, como a las dos de la mañana. Yo tenía como un hambre, no sé por qué. Y sentía como una debilidad. Y yo decía de eternamente, ay, que alguien nos invita un juguito. Al final nos invitaron un juguito, al final, al final. Pero yo decía, ¿sabe qué rico esto? Decía, Señor. Recibe con amor esta mañana. Y recibí la reparación de alguno de mis pecados del pasado. Porque yo sé que un acto como estos, realmente es lo único, de verdad, muro que yo me puedo llevar al cielo. No hay nadie que me lo agradezca, nadie me lo va a pagar. ¿Estoy haciendo esto para qué? No. Por amor y visitar a un enfermito que no me lo va a pagar de ninguna manera. Llevar de amor, llevar de a Jesús. Orar con Él. Y subamos otras ochenta escaleras para arriba. Pero, ¿cuántas veces yo me he servido a mí mismo? ¿Cuántas veces me he pensado solamente en mí? Y se me olvida que lo más fácil, lo más práctico, lo más inteligente es vivir para afuera, vivir para otros. Cuando yo me ocupo de los asuntos de Dios, Dios se ocupa de los míos. Cuando Él está viviendo en función de lo mismo, siempre está como tapando huecos. Siempre está solucionando chicharrones. Yo descubro que cuando vivo para otros, las cosas se dan solitas. Dios pone en cada momento a la persona indicada, las cosas se dan, la plata finalmente aparecerá. El problema no es la plata. El problema es, yo, hoy, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Vamos a pedirle al Señor que le está santo eucaristiano de esa gracia de poder amar, de poder servir, de ser grandes para Él. Vamos a orar también por todos aquellos que tienen algún puesto de gobierno, no solamente gobierno, los que tienen que atender personas, los que trabajan detrás de una ventanilla. Por ejemplo, ¿qué duro es atender gente en la Lujarra, o en Tigo, o en UNE, o en cualquier puesto de esos? Pero también, ¿qué rápido puedo santificarse si lo hace por amor, si atiendo con paciencia a cada persona, si trata de luchar contra la desesperación y la rabia y la impaciencia? Danos, Señor, la gracia de tener un corazón como el tuyo. Danos, Señor, la gracia de ser como esa semillita, aquel trigo que tú dijiste. Que si nuestra vida no es como esa semillita que cae en tierra y muere, nuestra vida es un desperdicio. No importa cuánta plata tuviste, cuántas cosas tuviste, cuántos cartones tuviste, si tu vida no está en función de morir a ti mismo y servir a otros, Tu vida fue un desperdicio. Gracias, Señor, ¿por qué? Por esas semillitas que mueren, nosotros tenemos el pan de la Eucaristía. No sé si han visto alguna vez con la semillita. Es un milagro hermosísimo. Cuando aparece que la semilla ya está coca por dentro, hueca, que ya está podrida, porque es que literalmente se pudre. Oh, milagro, comienza a salir un tallito, un tallito que busca el sol. Eso tiene un significado espiritual en lo que pasa en las plantas, en las semillas. Así como esa semillita que se queda hueca por dentro, que muere, comienza a brotar un tallito que busca el sol. Cuando tú mueres a ti mismo, a tu egoísmo, a tus caprichos, a tus cosas, a tu tiempo, a tus derechos, esas obras buenas buscan a Dios y hablarán bien por ti el día del juicio. Danos, Señor, la gracias de tomar esas semillitas. Perdónanos las veces que no hemos amado. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso.